... ...tienda que nos lleva en este domingo particular, ya con elecciones confirmadas de candidatos en Bahía Blanca y Federico Zubieles es el tercero que ya ha emitido su voto, y en una mesa muy particular, porque uno se pone a fijar, el número es el 83, 40 años de democracia, y parece que algo tenía que ver, ¿no? Ah, está bueno, ¿eh? No lo había pensado. No, la verdad que es una fecha súper especial, son 40 años de democracia, un sistema que uno es consciente que tenemos que mejorar la capacidad de respuesta de la ciudadanía, que la ciudadanía nos está dando un mensaje, digamos, de que necesita resolver temas estructurales, que la Argentina tiene que ponerse de pie y desarrollarse como un país que brinde otro tipo de condiciones, pero que sin lugar a dudas es una democracia que hoy está fuerte, que respeta la convivencia, que reafirma los valores cívicos, digamos, ¿no? También de una educación, salud, justicia y calidad, y es un día sin lugar a dudas especial para la Argentina, para la provincia y por supuesto también para Bahía. Y además muy rápido todo, lo charlábamos hace un rato en privado y es mucho más rápido, es más ágil el trámite, ¿no? Sí, la verdad que primero son muchas menos boletas, con lo cual es mucho más simple, también la verdad que el correo, así como hace unos meses en La Paz dijimos que había estado muy mal y estamos muy disconformes, la verdad que hoy ha sido un trabajo impecable, a las 8 estaban ya 90% de las mesas abiertas, un esfuerzo logístico, así que estamos conformes, la gente está expresando. Bahía es una ciudad también de buena convivencia, de respeto, se respeta la diversidad, que piensa distinto, creo que también es un día para reafirmar eso, lo que queremos seguir, siendo una ciudad en la cual la solidaridad, la bondad y la buena convivencia sean un factor importante, y después particularmente yo estoy convencido que Bahía va a encontrar el camino para volver a ser una ciudad grande nuevamente. ¿Cambió la agilidad para la votación? ¿Qué cambió Federico Susbiel de La Paz para aquí? Porque seguramente uno se pone a mirar en cuanto a resultados, en cuanto a lo que la gente tiene que visualizar para que pueda votar la votación. Nosotros teníamos en claro que La Paz era una elección de candidatos, y que esta es la elección general, digamos. Entonces tuvimos una estrategia en La Paz que para nosotros fue exitosa, porque volvimos a tener una interna después de muchos años en nuestro espacio político, pasamos de estar 27 puntos abajo a estar solamente dos, y en estos dos meses y medio hicimos un trabajo muy meticuloso, de mucha propuesta, de mucha recorrida, fuimos muy focales también, y tenemos una inmensa tranquilidad, porque creemos que el mensaje llegó, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, no renunciamos a nuestros valores, nosotros no hacemos operaciones, no instalamos fake news, no descalificamos a nadie, entendemos que el odio nunca es un camino, por el contrario apostamos por una convocatoria amplia a todos los sectores de la ciudad, convocar a los mejores para mejorar la vida de la gente. Así que pudimos dar ese mensaje, y bueno, ahora nos queda lo más importante que es esperar el veredicto de la ciudadanía. Una campaña que no arrancó ayer, ni arrancó en las PASO, arrancó casi desde hace cuatro años, ¿está conforme con todo lo que se hizo? ¿Cree que faltó algo? Particularmente creo que no. En lo individual, en la gestión del puerto, y en cada lugar que estuve, di lo máximo que tenía a mi alcance, es lo que soy. También creo que pude mostrarme como soy personalmente, con el correo de tiempo también salí de fórmulas a veces más preestablecidas para la comunicación formal, política, me muestro como soy, con mis virtudes, con mis falencias, soy un hombre común que hoy tiene responsabilidades importantes y que aspira a sentarse en la silla más importante, que es la silla que te prestan los vecinos y la vecina de Valle Blanca por cuatro años. Hice todo lo que tenía para hacer, me sentí muy acompañado, muy arropado, hubo mucha gente desde la PASO a la General que llevó el mensaje, no solamente gente de nuestro espacio, sino mucho vecino independiente que le había gustado lo que había escuchado. Así que nada, hicimos todo lo que teníamos que hacer, y ahora hacemos lo último que nos queda por hacer, que nada, que es escuchar lo que el vecino tiene para decir. Siempre lo respeté, toda mi vida. Y ustedes saben que, y vos sabés específicamente, que el resultado no me ha favorecido individualmente cuando he ido a competir. Nunca renuncié, me especialicé, me preparé, y bueno, hoy una vez más voy a respetar eso que los vallenses tienen para decir. ¿Cómo se imagina el lunes? Me lo imagino bien, me lo imagino con nuevas responsabilidades. Va a cambiar si es electo el puerto por el centro de la ciudad. ¿Le va cuadrando un poco la historia de sentarse, como usted dice, en el sillón que tanto anhela? Yo creo que la preparación está, el equipo también. Tenemos un programa de gobierno muy sólido. Nada, me siento preparado y con muchas ganas, y creo que hay mucha gente con esperanza que nosotros queremos honrar. Gracias, que sea con éxito. Gracias. Bueno, allí la palabra de Federico Sufieles, otro de los candidatos que ya ha votado en la ciudad aquí en el Solar. Lo decíamos al principio, Mesa 83, un poco jugando con esto de los 40 años de democracia. Seguimos recorriendo candidatos, y enseguida nos queda Nidia Moirano, y también nos queda la propia Rodríguez del Frente de Izquierda, para cerrar estos cinco candidatos a la intendencia en la ciudad.